Se aproximan los juicios de Dios sobre la tierra, vamos a bajar un poquito de tono. Se aproximan los juicios de Dios sobre la tierra, hay conflictos, hay guerras. Es silencia y dolor, y un ángel en el cielo, se le acerca la hora, de derramar la copa, de la ira de Dios. Más para todos los redimidos, será glorioso porque es hermoso, cuando la iglesia llena de gozo, llega su edén. Ansioso espero antes que todo, todo apoteca que hay en las nubes, grito aparezca y ella en victoria se irá con él. Este mundo camina hacia grandes conflictos, porque ya el anticristo reinará sobre él. Ya que al que se quedara, por su desobediencia, sufrirá la inclemencia, de la ira de Dios. Más para todos los redimidos, será glorioso porque es hermoso, cuando la iglesia llena de gozo, llega su edén. Ansioso espero antes que todo, ansioso espero antes que todo, todo apoteca que hay en las nubes, grito aparezca y ella en victoria se irá con él. Más para todos los redimidos, será glorioso porque es hermoso, cuando la iglesia llena de gozo, llega su edén. Ansioso espero antes que todo, todo apoteca que hay en las nubes, grito aparezca y ella en victoria se irá con él. Esto no es juego, esto no es bochinche, esto, mire, vamos a la palabra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!